Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Y qué bonito es poder encontrar un mensaje de aliento en medio de la tristeza o la soledad, por la que pasan miles de personas, aquellos misioneros, aquellos muchachos que algún día quisieron dejar su vida pasada para seguir a Cristo, que un día dejaron su vida, dijeron adiós en su hogar y partieron sin más. Entonces, la pregunta que les dejo, ¿realmente creo en las promesas de Jesús? Y si es así, ¿qué me impide cumplirlas? Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. El Señor nos bendiga a todos.